¡Suscríbete al canal! 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 Repito, disparen a matar. No te toques, no te toques. Eso no ha cambiado. ¿Es el biochip? ¿Por eso sigo con vida? Me han dicho que está dañado. No se puede reparar. Cualquier intento de extraerlo sería fatal para ti. Parece que a Vic le gusta alargar. No hay muchos que puedan hacer lo que él hizo. Deberías estar agradecida. Dime la verdad. ¿Qué quieres de mí? Para empezar, debes decirme dónde está Evelyn Parker. Evelyn, ¿por qué te interesa? Tuvo relaciones íntimas con Yorinobu Arasaka. Sabe cómo llegar hasta él. He pensado que debería hablar con ella yo misma. Prometió que me ayudaría a sacarme el chip. No contaría con ella. Seguramente se habrá ido muy lejos. ¿Por qué crees que te ayudarías a sacar el chip? ¿Hay una corporación ayudándola? No tengo ni idea. Evelyn sabía mucho sobre el Relic. Tenía un montón de info clasificada. Era un enigma. Pero tenía esa astucia de los agentes Corpo. Ya sabes a qué me refiero. Yo también poseo esa astucia que dices. Te tiraron a la basura sin despeinarse. ¿Es que ya se te ha olvidado? Siento no haber podido ayudarte. No tengo tiempo que perder. Ove, espera. Te necesito. Yorinobu Arasaka. Debe responder por su crimen. Su persidio. ¿Buscas justicia en Night City? Busco venganza. Es más factible. Tengo aliados dispuestos a hacer que Yorinobu se arrodille. Únicamente necesito pruebas. ¿Y crees que confiarán en una Merc? Por ahora no tengo nada mejor. Además, aquí no conozco a nadie. Soy un fugitivo. Me buscan. ¿Y si digo que no? Te diré la recompensa que te esperas si me ayudas. ¿Y cuál es el plan? Vamos al cuartel general de Arasaka y anunciamos que Yorinobu es un asesino. ¿Y mató a Saburo? Tendremos una reunión con gente razonable en un lugar neutral. Se usarán ciertos procedimientos para llegar a la verdad. ¿Un detector de mentiras? Olvídalo. En ese caso, otra opción. Te mueres. No sabes cómo salvarte. La kurupa es de un chip, el RERIC, desarrollado por Arasaka. Solo ellos entienden la tecnología. La corporación puede salvarte igual de fácil que puede hacerte desaparecer. Solo se trata de tener a la gente correcta de tu lado. Política. ¿De qué tipo de gente estamos hablando exactamente? Gente que ama a Arasaka, que son su corazón. Gente interesada en que la corporación crezca de forma estable. ¿Gente como Anders Hellman? ¿Cómo conoces ese nombre? Preparé el golpe a conciencia. El RERIC es un diseño de Hellman. Su creación. Incorrecto. Hellman es un peón. Yo pensaba en alguien mucho más poderoso. Además, Anders Hellman huyó de Arasaka. Naturalmente, ¿no? Hanako-sama, oa idekite koei desu. Aquí está. Bien, Hanako-sama. Primero me gustaría preguntarle. Arasaka por todas partes, joder. ¡Eh! ¡Estaba escuchando eso! ¡Cállate! Aquí tú eres el único que está interesado en esa puta cuerpo. ¿Qué has dicho? Ya me has oído. Déjalo, Takemura. Al menos uno de vosotros tiene dos dedos de frente. Lo último que queremos es ir dando el cante. Lo siento. Es un reflejo estúpido. Gracias por la oferta. Tengo que pensarlo. Ya te diré. Necesito tiempo, planear, organizarme. Si me ayudas, ganarás mucho. Solo te pido que no te vayas de la ciudad. ¿Irme? ¿Por qué iba a irme? Si necesito ayuda, aquí encontraré a la persona indicada. ¿Que no sea un especialista de Arasaka? No hay nadie. No hay alternativa. En realidad, acabamos de hablar de una. Anders Hellman. Él inventó el relic. Si me quiero librar de él, es mi hombre. Y si eso significa acabar a hostias con Arasaka, mala suerte. Hellman abandonó la compañía. Yo mismo me pasé muchos días buscándolo. O sea... ¿Cómo se dice? Es... Desvanecido de la faz de la Tierra. ¿Alguien ha estado ocupado últimamente? No me quedaré de brazos cruzados. Mientras haya información que encontrar y situaciones para las que prepararse. O sea, lo que es tu curro. Lo que era mi curro. ¿Por qué buscas a Hellman? Fue el que adelto a Sabrosama de los planes de Yorinobu. Los conocía muy bien y podría ser un testigo importante. Las ratas corpos chillan si las agarras por la cola. Recogí información durante varios días. Todas las pistas se llevan al mismo sitio. Un club llamado Afterlife. Ajime despachó con rapidez la reina de los Fixers. Rogue. ¿Creyó que eras un traje? No, creyó que era el asesino de Sabrosama. Rogue está bien informada. Se entera de todo lo que se cuece en la ciudad. No sería mala idea preguntarle por Hellman. Te deseo suerte. Esa mujer es quisquiosa, cara y maleducada. A ver, yo creo que es maleducada. Me he cumplido antes de hacer sufrir. No está. Más compras. Pero hay... Si es maleducado. Yo mismo. ¿Por qué buscas a Hellman? Fuera. Las ratas cor... Las co... El... Ajime. ¿Quieres decir que trabajabas para Saburo, pero no tienes ni idea de cómo tratar con los poderosos? No quería tener nada que ver con el hombre acusado del asesinato de Saburo Arasaka. Rogue está bien informada. Se entera de todo lo que se... Te deseo suerte, Esamu. Con un poco de suerte, encontraré a Evelyn. Si antes no podía ayudarte, ahora tampoco podrá. Honor entre ladrones. ¿Te suena? Sí, siempre me pareció irónico. Los ladrones no tienen de eso. El honor es solo honor. Yorinobu Arasaka estaría de acuerdo. Ese tal Parker no te ayudará. Si yo fuera tú, pensaría en un plan B. No puedo seguir aquí más tiempo. Mira, haz lo que quieras. Busca a Parker, a Herman, a quien sea. Yo tengo que ver a unos amigos. Comprar favores. Te llamaré cuando mi gente de Arasaka esté dispuesta a escuchar. Hasta entonces, supongo. Si ocurre un milagro y encuentras a Herman, dímelo. Tenemos asuntos pendientes. Mierda precocinada y basura. En algunas cosas, Night City nunca cambia. Arasaka sigue siendo una máquina despótica y el mundo está en rumbo de colisión con el caos. Pero oye, al menos Rogue sigue viva. Los tienes cuadrados. ¿Primero quieres liquidarme y ahora quieres ser mi colega? ¿Hacer como si nada? ¿Sabes que no tienes que hablar en voz alta para hablar conmigo? ¿Qué quieres? He procesado ciertas mierdas y he cambiado de opinión. Ya no quiero que casques. Vete a tomar por culo, soplapollas. Eh, que para mí tampoco ha sido fácil. Tú te despertaste en un basurero. Yo en tu cabeza. A hostias con tus pensamientos, tus recuerdos. Creo que estamos en paz. Pero me he tomado un momento. He pensado en todo. Creo que podríamos ayudarnos el uno al otro. Podríamos empezar con Rogue. Nos conocemos de cuando la mili se hacía con Lanza. ¿Por qué me iba a fiar de ti? Recuérdamelo. Confía en mí o no lo hagas. Me la suda. Además, es el menor de tus problemas. Gilipollas. Eres el fantasma de las navidades pasadas. Tus amigos o están cascados o son puto abono. Johnny Silverhand murió como una leyenda. Nadie olvida algo así. Así que conoces a Rogue. ¿Y qué le digo? ¿Tengo un tumor cerebral que habla y dice que es tu viejo colega, Johnny? Tú confía en mí. Rogue ha escuchado cosas más locas. Desde que no eras ni un picorcillo en los huevos de tu padre. No hace falta que me convenzas. He visto tus recuerdos. Qué asco. Rogue bailará al son que yo le toque. Tú llévanos al Afterlife como un equipo. No hay ningún equipo. ¿Estáis viendo el fusil de asalto semi-automático? Llama a Judy. A ver, ¿no? ¿Cómo has fet lo de trucar? Abans. Judy. Ahí. ¿Uve? ¿Eres tú? Madres. Creí que estabas muerta. Pues no eres la única que lo pensaba. Yo también pensé que era el final. Las cosas se fueron muy a la chingada, ¿no? Veo que estás al tanto. Así que has hablado con Evelyn. Ni fue necesario. Lo sabe toda la pinche ciudad. Oye, tengo que verme con Evelyn. De verdad no quiero hablar de ella. ¿Sabes dónde anda? ¿Qué acabo de decir? Ya déjalo. No lo voy a repetir. Judy. Eres mi única esperanza. Mi única pista. Tengo que encontrarla. Y sé que tú me puedes ayudar. ¿Y quién te dijo que quiero? ¿Podemos vernos? Venga, por favor. ¿Estás en el Lysis? ¿Estás en el Lysis? ¿Estás en el Lysis? ¿Qué pasa, Franky? ¿Cómo anem? ¿Estás a ver una espetita escapecina? ¿Vos ves? ¿Estás en el Lysis? ¿Estás en el Lysis? ¿Estás en el Lysis? Todavía no hay una… No, 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 ahora es nada que… No, nada, que ya está, no hay nada… ¡Fuego! Oye, joderte, viva, puta! La puta, pero... ¿qué pasa? Me he ocupado, hombre. Mi gente te encontrará. No, no he sido. ¿Pero qué no pudo pasar? A ver, aquí ya. ¡Hostia puta! ¿Ya qué? ¡Ayuda! ¡Policía! ¡Eh, mira! ¡Eh, mira! ¡Eh, mira! ¡Eh, mira! ¡Eh, mira! La madre que me parió. Tú también lo ves, ¿no? O se me ha ido la pinza del todo, o acabo de tener una revelación. ¿Cómo se llamaba la tía del pelo ese? ¿Misty? Igual me ha dado una neura y Víctor debería echarme un ojo. O igual les pregunto a los dos. O igual les pregunto a los dos. ¡Víctor? Vamos. Víctor. Puc reventarles los trucos de ventura. Bueno, a ver. Voy a quedar en mi coche. Voy a quedar en mi coche. Ah, mira, está ahí. Pasa, pasa, pasa. Pasa tú. La puta. La parte está aparto yo. Ya es interminable. La puta, pero... La madre que puede parir. Ya me f*** el que ha empezado. No, no había una perda de eso. No había una perda de eso. No, no, por favor, no. ¡Nos puede matar a todos! No, no, por favor, no. ¡Nos puede matar a todos! 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 Si quieres cargar de alguien, hazlo. ¡Pero a mí no! ¡Eh! ¿No te conozco de algo? ¡Tengo buena memoria para las jetas! ¿A pasar un buen rato? ¿Qué pasa, David? Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes por dónde anda? Solía pasarse por aquí, pero hace tiempo que no la veo. Busco a Judy, la de las Neuros. ¿Está en su cubil? Ajá. Baja por las escaleras. Le diré a Judy que vas. Joder, pero qué carita más mona tienes. Me gusta lo que ves. Me gusta lo que ves. Dile. Estoy tan bien, como te siento. Sirvo a algo. Sí, sí. Busco a Evelyn Parker. No la he visto, pero... ¿Alguna idea de por dónde anda? Ni guarra. ¿Se te ocurre dónde podría estar? Soy el Farmer, su secretario. Quiero hablar con Judy. Lo que importa es, ella quiere hablar contigo. Ahora lo veremos. ¿Está en su cuarto? Seguramente. Seguramente. Fuck to... Fuck to death. Voy a ir a morir. Queda sedias. Sí. ¿Dónde vas? Aquí no hay nada que ver. Déjalo. Amiga de Judy. ¿Qué has acabado con ese bagulio? Sí. Vengamos otra vez con el Petit. Déjate decirle a todas las Lumis que vengan aquí. ¿Qué coño quieres que haga con esta peña? Si tanto te preocupan las almas perdidas, atiende a tu invitada. ¡Sus! Todavía no terminamos. Ya te digo, si hemos terminado. Hola, guapa. Venga a ver. ¿No piensas dejarme en paz, verdad? No. No tenemos nada de qué hablar. Las Mox se parecen un huevo a los nómadas. Los dos largáis mazos sobre comunidad, solidaridad... El dilema de siempre. ¿Qué va antes? ¿La familia o el mundo exterior? Esto es un club. A nadie le importa tu filosofía barata. ¿De qué iba eso? Todos en esta ciudad viven en una pinche burbuja. Y puedes volar bien alto o hundirte la mierda. Parece que Susie tiene claro lo que quiere. ¿Es tu jefa? ¿Te viniste hasta acá nomás para saber quién es quién en las Mox? Oye, ¿has visto a Evelyn? Tengo que hablar con ella. Es importante. ¿Por qué? ¿Para que sea el chivo expiatorio de tu golpe culero? Tengo que averiguar para quién trabajaba. ¿Solo eso? Es todo. Judy, no tienes que rayarte. No le voy a tocar ni un pelo. Sería una gilipollez. Bueno. Está bien. Evelyn es una muñeca. Solía trabajar en el Klaus. Sobre la mesa hay una cigarrera con la dirección. Tómala y dásela a Evelyn cuando la encuentres. ¿Una megatorre? ¡Qué lujos! ¡Maca! ¡Vamos de revés! ¿Te ayudo con algo más? ¡Ahora, ahora, ahora! Espera. ¿Evelyn es una muñeca? Ahorró bastante para su chip. Era buena. Sus clientes reservaban mucho dinero. Estaban con un chingo de antelación. Aunque nadie aguanta mucho en una chamba así. Anda, coño. Y por eso el golpe. ¿Klaus? ¿Eso qué es? Una casa de muñecas. Me suena. ¿Es allí donde te personalizan las cosas para tus fetiches y todo eso? El guión sale del subconsciente del cliente. La muñeca es la protagonista. Aunque después no recuerdas nada, por suerte. Gracias a Dios. ¿Crees que ha vuelto allí? Dijo que ahí sería más seguro. Quién sabe por qué. Ya sé todo lo que necesito. Gracias. Echaré un vistazo por allí. ¡Espera! Pues... Nomás dime cómo está. ¿Sí? Te llamaré. ¿Vale? Gracias. Gracias, Ove. Guapa, ya tengo una excusa para trucarte. Una muñeca. ¿Por qué no me sorprende? Eres un engrama en una mente que se esfuma. Nada debería sorprenderte. Pues nos pasamos por el Klaus ese, ¿no? ¿Por qué no? ¡No! ¡Vale, David! ¡Vale! ¡Vale! ¿Tú te crees que un día amanecí así? Esto no es un puto cuento de hadas. Soy una mujer. Eso supone sacrificios. Es un trabajo duro, nunca sencillo. ¡Ah, no me digas! Verás, yo siempre he sido una mujer. ¡Ah, de esto va la sostenibilidad de mujeres! ¿De puyas en el vestuario? Bienvenida al mundo real, tía. Tú lo has dicho, ¿no yo? Vale. ¿Qué coño miras? Si quieres decir algo, suéltalo. ¿Es que eres muda? ¿Qué le ha pasado a Evelyn Parker? ¿Por qué me preguntas a mí? Ya has hablado de ella con Judy. Claro, pero tú eres la jefa. Quizás sepas más. Evelyn desertó de las MOX hace latín. Y si no eres una MOX, me la suda lo que te pase. El club se levantará una buena pasta. Y también la gasta. ¿Qué pasa? ¿Quieres invertir? No, solo admiro cómo te lo montas. Nos hicimos con este garito hace la tira. Y todos los días me pregunto cómo es que sigue en pie. ¿Nos apañamos? No te voy a decir más. El que no le va que ni pintar a este juego es la suma de John Mnemonic, Matrix y John Wick. Pues la verdad es que sí, tío. La verdad es que sí. La teoría puede pujar un nivel de reflejos y tendría un diálogo más aquí, ¿eh? Se dice que echas una mano a las Loomies. Esa es una historia más vieja que el fuego. Y como todas, es sangrienta. ¿Qué fue? ¿Una revuelta? ¿Una muñeca asesinada por un garra de tigre? No la primera. Solo la que rebosó el vaso. La peña se rayó mucho. Mano. Olvídate de él. Pero qué carita más mona tienes. Venga, admítelo. Es por las neuras de Judy, ¿verdad? Mierda de la buena, te lo digo yo. Leno está mal. Joder, pero qué carita más mona tienes. Mmm. ¿Qué tal va todo por ahí? Venga, largo de tiempo. Me llaman señor Gantz. Si buscas trabajos por Pacífica, llámame. Yo me llamo Uve. ¿Nada de encantado de conocerte? Es todo un honor conocerte. Si quieres hacer negocios, llámame. Tengo tantas misiones disponibles ahora. Mira, tengo dos de principales. Y... De secundarias. De coches para comprar. Y eso ya es lo completado. La puta, tío. Y eso ya es lo que haces. ¿Qué tal va todo por ahí? De secundarias. Gracias.